Buenos días a todos, aquí Pepis Rocha de Pepis Music y por primera vez estamos haciendo un video en donde leemos sus comentarios vamos a ver cómo funciona, si les gusta ese formato por favor háganmelo saber ahí en la caja de comentarios y si tienen alguna duda que quieran que responda en un video futuro por favor déjenlo ahí abajo y con gusto lo respondemos pues la idea de hacer este tipo de videos es a lo mejor interactuar un poquito más con ustedes y contestarles algunas preguntas para la gente que no alcance a ver los live streams y cosas así y quisiera leer comentarios tanto buenos como malos y platicar un poquito de mis opiniones personales sobre las cosas que opinan ustedes así que vamos a empezar Serge dice no inventes man, ahora sí te la jalaste antes no se manejaba el término codependiente pero es precisamente lo que sus canciones revelan codependencia, narcisismo, chantaje emocional incluso su vida es un ejemplo de una conducta autodestructiva los mexicanos no deberíamos de escuchar esa música Serge, muy buena opinión yo creo que diferenciar al artista de su arte es un tema muy extenso que se puede tratar y vaya, Jose Jose definitivamente no fue una persona ejemplar en cuanto a adicciones ni en relaciones con sus parejas pero eso no le quitaba el hecho de ser un excelente intérprete no era compositor pero era muy buen cantante y siento que si no escucháramos cosas que a lo mejor no son positivas viviríamos la vida de una manera en que los sentimientos no nos representan tantas cosas como nos representa música de este tipo no porque el desamor se sienta feo significa que nunca debas hablar de él que es lo mismo que si piensas que si el gobierno es malo no puedas hablar del gobierno porque es algo negativo yo creo que la música es un medio de expresión para expresar lo que tú quieras y creo que ni yo ni tú somos quien para decirle a la gente o a los mexicanos que deben o no deben de escuchar me dice Nod, ¿te hace músico tocar un instrumento que aprendiste de forma autodidacta o por estudiar música? fíjate Nod, que ese es un tema muy bueno que trae mucho debate yo pienso que a lo mejor un plomero es una persona que se dedica a hacer trabajos de plomería un electricista es una persona que se dedica a hacer trabajos de electricidad y un músico es una persona que se dedica a hacer música la música es una de las pocas carreras que a lo mejor no siempre requieren de estudio en mi caso soy autodidacta y en el caso de muchos clientes y mucha gente que viene aquí a la tienda a comprar cosas son autodidactas a su vez hay mucha gente que a lo mejor viene aquí a la tienda o que son amigos míos que son músicos también y que tienen muchísimos estudios de música y tanto en la música como en cualquier otra carrera a lo mejor el estudio no te hace mejor que otra persona es como tú sepas aprovechar los recursos ¿no? con esto te quiero decir a lo mejor así como que a grandes rasgos que el músico es la persona que se dedica a la música ¿a qué grado? pues no sé, depende de cada quien me dice Juan Bautista Jr. Zabadu el consuelo de los viejos, jajajaja el rock está muerto hace ya más de 10 años todo lo que exprese el video es un deseo absolutamente ningún pibe joven escucha rock exclusivamente a las nuevas generaciones lo mezclan todo, no se quedan con una parte no son fan de ni una parte de la historia vean la cantidad de reproducciones de este video y se darán cuenta de todo término para rock ya cumplió con su ciclo, es como el cine mudo todavía hay gente fanática que te explica las virtudes del cine mudo y por qué es mejor que el cine hablado pero ya cumplió su ciclo, el rock está muertísimo y hace más de 10 años Juan, no sé si está más muerto el rock o tus signos de puntuación porque no pusiste ninguno en toda la oración yo creo que tu punto es muy bueno porque tienes razón, el rock ya no está siendo escuchado por la gente de hecho de eso se trata el video, se llama por qué el rock no está muerto y voy a poner el link aquí por si lo quieren revisar y sí, es un hecho, el rock ahorita ya no está en el mainstream pero no significa que esté muerto al menos aquí en Monterrey todas las semanas hay alguna tocada de rock a la cual puedes ir y no porque ya no esté en el mainstream significa que esté muerto ahora, que si va a regresar yo pienso que muy probablemente vaya a regresar pero no en la forma de rock que lo conocemos no creo que en el 2033 vaya a salir otro Guns N' Roses así con sus mismos cortes de pelo y el mismo tipo de música tienes razón, eso ya murió pero sí siento que se está como que cocinando y evolucionando en el under como para salir nuevamente a lo mejor en otra forma que no sea rock que no lo conozcamos como rock tradicional Miguel Leal dice Tul está ahora mismo en el primer lugar en Estados Unidos en el Billboard el comentario fue de hace 3 semanas pero sí, Tul llegó a estar en el primer lugar en Billboard es un poquito raro la situación de Tul ahora, entiendan esto Tul no es la primera banda en mucho tiempo que está en el Billboard en un top 10 para los que conozcan a Greta Van Fleet hace poquito también estuvo en el top 10 de Billboard si no es que en el primer lugar y yo creo que yo le daría un poquito más de mérito a Greta Van Fleet que a Tul y les voy a explicar el por qué Tul es una banda vieja que con su disco nuevo está jalando en su mayoría a gente de mi edad gente vieja gente que la vio en su primer éxito obviamente también tienen fans nuevos y jóvenes pero definitivamente no es como que un comeback como el que tuvo Green Day cuando lanzó American Idiot en el que jaló mucha gente nueva la mayoría de gente nueva más sus fans viejos y esto ellos lo pudieron hacer dos veces lo hicieron con Duki y lo hicieron con American Idiot las dos cosas fueron grandísimas y jalaron a dos generaciones diferentes y este es el mismo caso de Greta Van Fleet Greta Van Fleet pues es una banda muy nueva pero con lo que sacó jaló la atención de mucha gente muy joven y la gente que somos un poquito más vieja como que se va acoplando como que ah mira me trae recuerdos de cierta banda y con esto no le quiero quitar mérito a Tul Tul es una muy buena banda pero este fenómeno del número uno en Billboard si es un poquito diferente a lo que tuvo Greta Van Fleet o lo que tuvo Green Day en sus tiempos Anthony nos dice like si te fuiste a escuchar el unplug de Nirvana terminando de ver el video Anthony de hecho esa es la idea de todos los videos a lo mejor son discos que tenemos mucho tiempo sin escucharlos y al escucharme a mí hablando de ellos a lo mejor te dan ganas de escucharlo nuevamente para apreciarlo de una manera diferente esa es toda la intención del canal y me da mucho gusto cuando ponen ese tipo de comentarios de veras esta es la intención de hacer este tipo de videos que los veamos de otra manera los discos en el video de Dave Grohl nos dice Sadomaso Bilbo no es exitoso por sí mismo es un ex Nirvana y eso es lo que lo subió a las nubes cría fama y échate a dormir amigo yo estoy en total desacuerdo contigo mucha gente si ve a Chris Novoselic en la calle no sabe quién es y yo creo que el éxito se hace a base de constancia y yo creo que Dave Grohl es uno de los músicos más constantes que hemos visto en los últimos años el término cría fama y échate a dormir puede funcionar en un esquema de reputación en algo negativo pero en cuanto a éxito musical pues no Lucio Drummers dice ¿por qué nadie habla de los discos de Avril Lavigne? el primero y el segundo álbum son rock puro todos dicen que no es rock porque la canta una mujer Lucio no sé cuántos años tengas a mí me tocó Avril Lavigne cuando estaba en la facultad o en la prepa o algo así y su música estaba en medio de la época del pop punk cuando volvió a salir con artistas como Sun 41 y Blaine 182 y todas esas bandas que salieron en ese entonces y a mí en lo personal Avril Lavigne me gustaban los sencillos pero no era algo con lo que me clavara no conozco mucho la música de Avril Lavigne más que lo que salía en MTV en ese entonces he leído ese comentario de que hable de Avril Lavigne dos o tres veces entonces no sé si sea interesante si es interesante déjame en los comentarios y me pongo a escucharlo la verdad es que nunca me ha aventado un disco de Avril Lavigne nunca he pensado que valga la pena pero viendo tantos comentarios a lo mejor y sí entonces déjame en los comentarios si les interesa y a lo mejor lo hago Luis González de León dice anda no me jodas no compares a estos con Bad Religion estos no me han influenciado nada Bad Religion ya eran geniales en los 80's cuando yo los escuchaba bueno pues obviamente tenemos acá un punk true que le gusta un chingo Bad Religion en los 80's Bad Religion tenía una onda así como que medio progresiva no tenía nada que ver con punk mucha gente que no sé si no vio el video o no le entiende al concepto el video se llama Green Day el papá del pop punk y con esto no quiero decir que Green Day fue el primer grupo que tocó pop punk sería ridículo que alguien pensara esto lo que quiero decir con esto es que fue el que expuso más el género y el que lo llevó al mainstream el que lo puso en el radio el que hizo que las demás bandas lo escucharan y que pudieran hacer su banda de pop punk para también ellos estar ahí arriba fue la fuente de inspiración obviamente hay muchas bandas que lo hicieron antes como Descendants obviamente hay muchas bandas que lo fueron haciendo de una manera muy diferente y lo fueron evolucionando pero sí, digan lo que digan Green Day fue el primero que puso el pop punk en tu cara en 1995 cuando ya había muchas bandas atrás estaba Offspring estaban todo lo demás y esto no es una opinión mía esto es algo que pueden revisar en estadísticas y en ventas y en Wikipedia en donde quieran lo pueden ver y Green Day fue el primero que hizo explotar el género de esa manera dice The Emo Clan mal carnal hablas muy guarro The Emo Clan una de las intenciones de este canal es no hablar como youtuber y eso lo hago porque quiero mantener este canal lo más real posible no sé si se hayan fijado pero de todos los discos que hablo son música que me gusta me han pedido hacer videos de discos de músicos que no me gustan y no los hago porque no quiero sonar de mentiras y si hablo a lo mejor muy guarro para algunos esto tiene mucho que ver porque vivo en el norte de México y aquí tenemos un acento que es un poquito duro ahora si esperan que en algún momento me ponga a hablar como youtuber en un lenguaje neutral y que en algún momento cambie el canal y me ponga a decirles hola amigos soy Pepi Rocha y la chingada eso no va a pasar nunca entonces si no les gusta mi acento les pido una disculpa si no pueden ver los videos por mi acento no los vean me dice Venacio Zaragoza III que tiene una foto de Enrique Peña Nieto dice el único vendido eres tú con tus títulos amarillistas te vendiste a YouTube no puedes criticar nada tienes razón Venacio soy un vendido y no nada más soy un vendido también soy un reptiliano vengo de las Pleiades y de hecho no existo soy una ilusión que generó el multiverso en el que estás ahorita ya con seriedad para explicarles un poquito el contexto de los títulos imagínense que le pusiera el título de este video Green Day cuando creen que YouTube me vaya a sugerir a que lo vea la gente con un título que diga Green Day o que dijera Duki o que dijera ¿por qué me gusta Nirvana? aunque no lo crean los títulos y los thumbnails y todo esto lleva una cantidad muy grande de pensada para ver qué es lo que puede funcionar para que la gente lo vea ¿no? y esto no es algo que nada más haga yo esto lo hace cualquier canal emergente de música o de cualquier cosa y la verdad es que no es por darles clickbait a ustedes es más para que YouTube nos sugiera para que nos vea más gente yo creo que una vez que ya estás viendo los videos que subimos aunque traigan ahí como que un poquito de bait son disfrutables y al final del día no es clickbait en realidad sí digo las cosas que menciono en los títulos directa o indirectamente Israel Lemus dice no wey el reggaetón de los 2000 es el mismo reggaetón Barrio Fino de Daddy Yankees estrenó en 2004 el punto clímax del género es un género que ha estado en el foco del público latino desde hace casi 20 años que ahora se esté haciendo más ruido porque los gringos empezaron a pelear es otra cosa Israel la verdad es que yo no soy experto en reggaetón porque no me gusta el género sí lo he escuchado obviamente como todos nosotros pero te puedo decir que en los 90 se escuchaba al general a mí me tocó escucharlo y era reggaetón y ese reggaetón es muy diferente al de Daddy Yankee con gasolina y es muy diferente al de este wey con Despacito y creo que me falta actualizarme más pero escuché una canción la vez pasada que se llamaba creo que Piki son cosas totalmente diferentes traen el mismo ritmo por eso es reggaetón pero si hablas de evolución sí hay evolución y te pones a pensar que a lo mejor en los 90 no había autotune y ahorita sí hay autotune es un cambio y es un cambio muy grande la manera de grabarlos era muy diferente si te pones a ver la canción de dame tu cosita de los 90 a la versión de ahorita es algo totalmente diferente lo que te quiero decir con esto es que sí hay evolución sí hay evolución ahora hay géneros que yo siento que en realidad no evolucionan que es la misma canción que hemos estado escuchando siempre como por ejemplo la música norteña y eso no tiene nada de malo es un género que no evoluciona y así está bien pero la mayoría de los géneros tanto como el rock como el reggaetón como casi todos los que te puedas imaginar llevan una evolución por último nos dice Diego Franco Velasco dice como se nota que no tenemos ni puta idea del esfuerzo que dejamos los dependientes al atender al cliente esto lo está comentando en el video de los peores empleados de una tienda de música ahora primero que nada hay que entender que es un video de broma no es de sátira pero tienes un punto muy válido la verdad es que el video lo hicimos porque a todos los músicos nos ha tocado que nos atiendan mal en una tienda de música no siempre hay empleados malos en una tienda de música es como que un cliché de la industria ver que te traten mal en una tienda los empleados pero esto no quiere decir que todos los encargados de una tienda musical sean malos o sean irrespetuosos o sean cualquier cosa para los que no sepan este canal es de una tienda de instrumentos musicales nosotros somos una tienda de instrumentos musicales y nos tratamos de enfocar esencialmente en eso en darle un muy buen trato al cliente por ese mismo cliché que existe de que todos los empleados son malos hay gente que hace un excelente esfuerzo en tiendas grandes de música y no lo tratamos de demeritar ni mucho menos es un video de broma y si cualquiera de los que nos ve es un empleado de una tienda de música y hace su trabajo bien de verdad de corazón les digo gracias porque están haciendo de este mundo un mejor lugar y pues en fin ojalá les haya gustado este tipo de video quieren más videos así por favor déjenlo en la caja de comentarios con sus preguntas yo las voy a leer todas y si se hace esto otra vez los voy a tratar de leer todas a la gente que aún no está suscrita les pido que por favor se suscriban al canal y activen la campanita de comentarios que les va a avisar cada vez que subamos un video nuevo síganos en instagram el instagram lo voy a poner por aquí por arriba si no les interesa ver contenido de una tienda de música síganme a mi en instagram les dejo también mi instagram por aquí por arriba y si son fans de nirvana voy a hacer un video un poquito diferente hablando de la banda tenemos en camino muchos discos de los cuales vamos a hablar y pues nos vemos en el próximo video soy Pepis y bye chau 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 chau